La verdad es que yo estoy muy orgulloso de esta persona porque siempre colaborando en labores sociales y dando un proyecto en todos los que están en la familia. No solamente quiero darles una perspectiva que tengo yo, como luchador, que cada uno es el proyecto para que tengan amor. Yo creo que es muy importante hacer cualquier tipo de deportes. Ustedes pueden elegir, después de dormir, que ustedes llegan, ya sea en la nación, por o simplemente correr. Es muy, muy importante para limar enfermedades, para tener una calidad de vida, tanto a los niños como a los adultos. A mi bendito Señor, la lucha libre para que es un deporte completo, porque me ha ayudado a tener una calidad de vida tanto en mi trabajo, en mi vida personal y como un gran deportista. El hecho de que bajan el ejercicio no solamente le va a bajar el ejercicio, sino le va a bajar esa mentalidad, su actitud y su amor. Nos lleva de mano a nuestros pensamientos, nos ayuda a tener una actitud con sus cintos sentidos, y siempre van a tener una actitud positiva. A mi me gustaría compartir también el micrófono con el Señor de Pisis, porque nosotros somos deportistas de verdad, que nos ha llevado a conocer todo este tipo de gente. Gracias. Muy buenas a todos. A la señala, les doy un aplauso a la secretaria de Medioentir. Por favor, a todos los presidentes, a todos los presidentes, a todos los presidentes, a los Hablando del deporte es amable, César, hay que caminar, hay que confiar, hay que formar fútbol, porque el deporte de ustedes es el deporte, es importante para los jóvenes de los años. Los niños no son el futuro, son el presente de todo México. Vamos a darles un buen aplauso a nuestro amigo del Estado de México, ¡Generado del mundo! Un aplauso a nuestro señor colaborador, que se preocupa por nuestros niños, por favor, señores de los niños. Señores padres de familia, vamos a formular el deporte, y bueno, un luchador profesional, junto a mí, mi amigo, el señor Miguel Castillo, luchador profesional, internacional, les pedimos cada ejercicio, porque a mí me toca armar en la lucha en la que, este deporte de contacto, este deporte de ese partido, que lo voy a agradecer, un luchador, siempre, cuando nos añade, ser el segundo instructor, con un profesor, 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 y bueno, felicidades, el Estado de México.